Vamos a ver este tema y tan rico Para toda la gente de Toscana La gente de Puebla, tenemos gente de Puebla Arriba la gente de Puebla Oye niños Y vea que sabor Vaya, y esto suena Para toda la gente de Tlaxcala Y toda la gente De la Unión La Unión Americana Y vea que sabor En brujo de cumbia A bailar los negros En brujo de cumbia A bailar los negros En brujo de cumbia A bailar los pobres En brujo de cumbia A bailar los ricos A bailar los negros ¡Oh, cou needles! Hoy no hace ese cumbión arrival usuarios Rupa Mrincano 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 Cruz Y ahora su pareja Quien por es el gato Pobres Estuviendo se va yo Yep Yep Buena U U Ah La Buña de la Gente de Tlaxcala ¡Suena! 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 ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Ay no más ese cumbión! En brujo de cumbia a bailar los negros En brujo de cumbia a bailar los blancos En brujo de cumbia a bailar los pobres En brujo de cumbia a bailar los ricos Pepe Gomesio Raíz de un ochenta y dos ¡Qué bonito suena! ¡Qué bonito suena! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya mi guachita! ¡Vaya mi guachita! Y el aplauso para ustedes señores Hasta ahí el tema